La Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia presenta La Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia que se denomina la función matética del lenguaje que es la función que permite el acceso al conocimiento y es un hecho que es a través del proceso de lectura y del proceso de escritura como se accede a eso para ayudarse Así que vamos a hacer otro ejercicio que nos va a permitir encontrar el significado de las palabras sin necesidad de tener este implemento a la mano Vamos a pedirle el favor a Sara que nos lea el escrito de este cuento popular titulado La Mujer Ser Latal y vamos a mirar en qué momento encuentra ella palabras desconocidas En el momento en que las encuentre las va a subrayar y vamos a ver si ella es capaz de encontrar el significado de las mismas Si no es capaz vamos a mirar si alguno de ustedes le puede colaborar Eso sí, siempre nos van a decir cuáles son las pistas o aquellas señas que hay alrededor de la palabra para poder deducir qué significa También se es Sara La Mujer Charlatana Érase una mujer tan charlatana que no podía callarse nada En cuanto se enteraba de algo lo corría por toda la aldea En cierta ocasión su marido fue al bosque se puso a cavar una trampa para los lobos y encontró un tesoro ¿Qué debo hacer? se dijo el buen hombre La fe, terrateniente De acuerdo a lo que dice anterior a la palabra y después de la palabra podemos deducir que terrateniente es un hombre apoderado de muchas tierras Tenemos también a Soyo Soyo es un animal acuático Así de le puede ser un pez Entonces vamos a ver Es de acuerdo al texto El macro proyecto se inició formalmente en el año 3 Aún prospera en el año 2006 Pero ha pasado por momentos de crisis los cuales no se pueden dejar en la impunidad De esa forma debemos mirar quiénes son los culpables de aquellos momentos Porque en este proceso hay 12 jurados Si usted se nos ve y nos escucha es el jurado número 3 ¿Qué opina de este tema? El jurado número 4 Declaro culpable al Consejo Legislativo por marginarse el macro proyecto o el plan de mejoramiento Están esperando que los inviten Son ustedes los que deben invitar a los demás El jurado número 7 acerca de estos momentos de crisis Qué pena Yo culpo a la persona que trajo el programa de transversalizar en el colegio Esa persona acaso le preguntó a uno por uno si quería hacerse partícipe o no de este programa No, solamente le preguntó a los estamentos en general Así que esa persona que trajo este programa se acarrea con las culpas y las dificultades que se le están presentando ¿Continúe usted, jurado número 9? Pues no Los culpables son usted, docente alumno y alumna que se oponen al mato Sus críticas destructivas han hecho más daño a ustedes mismos que a la misma propuesta Presente en una idea o solución mejor Su opinión, jurado número 11 Soy más allá Me refiero a toda la comunidad local Ellos son los dueños de esta institución Ellos son los culpables ¿Dónde está su sentido de pertenencia con ellas? ¿Por qué no vienen a ver qué pasa con sus niños y jóvenes? Queremos Y realmente uno de los elementos más difíciles o digamos de los contratiempos como tú lo denominas o dificultades que hemos tenido ha sido justamente eso Hacer que el maestro deje atrás sus viejas estructuras sus metodologías antiguas que entienda que en este momento hay otras miradas de la lingüística por ejemplo que ya no se parte de la oración sino del texto o sea que hay que aprender algo sobre lingüística textual que ya la pedagogía no es una pedagogía conductista positivista sino que trabajamos desde una mirada cognitivista, constructivista o sea hacer que el maestro no solamente adquiere ese metalinguaje o sea esas teorías sino que las interiorice y las convierta en un saber didactizado y que transforme el aula la segunda es lo bueno como lo expresen ellos mi cuento se llama La tierra está cansada una vez una familia que vivía en el campo cultivaba la tierra y recogía muy buenas frutas la tierra conversaba con sus amigas y les decía que fuerte me siento cada que mi amigo el campesino me alimenta con abonos que compra donde su compadre Miguel las plantas las plantas orgullosas mostramos sus hojas y sus calles le contestaron a la tierra es cierto señora tierra gracias a esos abonos tú nos puedes alimentar bien y nosotros podemos lucir esos vestidos verdes y dar esos ricos y saldo frutos y pasaron pocos años un día la tierra se levantó llorando llamando a sus amigas a las plantas y les dijo me siento enferma asfixiada débil y muy triste a nosotros nos sucede lo mismo dijeron las plantas nuestros vestidos verdes ahora son cafés mis ramas son débiles y quebradizas nuestros frutos ya no son de gran tamaño ni gustosos como antes y eso que otras hermanas nuestras no han podido dar buenos frutos hasta nuestras raíces salen de la tierra y nos caemos con facilidad estando en esta conversación sale una lombrecita de la tierra y dice que calor y que mal sabor tiene esta tierra y a ustedes que les pasa la tierra y las plantas le contestaron estamos enfermas y no sabemos que hacer por más que nuestros campesinos nos cuiden con sus abonos no nos hemos podido olvidar y de continuar así los cultivos se acabarán y la tierra destruida quedará se quedó pensando la lombrecita y les dice voy a tratar de salvarla pero antes tengo que conversar con algunos amigos entre ellos el señor campesino poco a poco a medida que el campesino alimentaba la tierra se fue recuperando y los cultivos tomaron el color de la vida las plantas y la tierra resucitaron volviendo a tener confianza en el hombre el proyecto en este momento ya está arrojando sus resultados el proyecto se inicia en el 2003 ya estamos en el 2006 ya hemos cubierto 117 municipios más de 4 mil maestros y una población aproximada de 160 mil niños lo cual nos permite en este momento tener un impacto importante en el departamento de Antioquia bueno niños y niñas después de investigar y explorar yo quisiera conocer las construcciones que ustedes hicieron con respecto al tópico de la biodiversidad quisieras compartirnos quieres compartirnos tu trabajo Mauricio nuestra institución es una cuna de grandes que refleja el progreso para inmortalizar la historia del mañana la naturaleza demuestra su poder desde diferentes perspectivas en el corregimiento le demuestro con el poder de la lluvia durante los días del pasado mes de mar el sistema se estaba fuertemente encima del país los ríos se encontraban sin máximo el nivel de causa ninguno era la excepción el río Medellín tenía un ángulo impresionante desportaba las aguas a lo largo del horizonte de orilla a orilla también recuerdo a varios animales del mundo con el arrastrado cuando me acercaba a la institución Marreza se veía al río el puente que tenía un hueco que utilizaba las temerosas águas la cancha del coliseo estaba concierto de agua y lobo finalmente al entrar a la clase se creció ya un olor a afán los grupos se desalojaron aulas por precaución pues las aguas conmigo en el interior de la estructura ese pasado mes de mayo se declaró la alerta roja alrededor de toda la institución es triste observar esto pero las ganas de progresar y plasmar nuestras letras se habrá convertido en una literatura de la vida reflejada en la realidad